El gobierno de Estados Unidos donó un avión Gran Caraván Turbo Hélice de 14 pasajeros a la Fuerza Aérea Hondureña para combatir el narcotráfico y crimen organizado y facilitar las tareas de rescate. Que puede hacer muchas cosas, incluso evacuaciones médicas, puede participar también en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y bueno, está el servicio del pueblo hondureño. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Freddy Santiago Díaz Zelaya, agradeció el gesto de hermandad del gobierno estadounidense por la donación de la aeronave. Esa aeronave pueda desempeñar la función para las Fuerzas Armadas de Honduras en aquellos momentos difíciles donde hay desastres naturales. El valor del avión es de cuatro millones de dólares y el embajador Nilon anunció que a finales de este año llegará la segunda aeronave. El próximo año se complementará la tercera entrega de otro avión.